Qué linda la ciudad, qué lindo llegar a donde uno pertenece, porque de ahora en adelante tendré que quedarme para acá, después de estos rebuses no podré ir a mi paisito, pero nada, estamos aquí en la Gran Manzana, así que de ahora en adelante, mis amiguitos de allá, de Santo Domingo, de Santiago Rodríguez, lo que me quieran ver, me van a tener que ver por aquí transmitiendo en vivo, y si no, búsquenme por YouTube, ya lo saben, y a los que están diciendo que yo no podía hacer eso, acuérdense que yo no me quedo dado de nadie, de nadie, el que me la hace a mí me la paga, tarde o temprano, no me importa la consecuencia que vengan atrás, así que no me estén diciendo que yo soy un loco, que yo no podía dar esos tiros, que yo no podía avaliar a esa gente, esa gente están bien avaliados porque ellos se lo buscaron bien buscados, que tenían impedimento de salida, claro, yo estoy aquí de este lado, a lo que decían de que hay impedimentes de salida, yo estoy aquí de este lado, vengan, búsquenme, yo soy gringo, búsquenme, así es que, hablamos mi gente, lo dejo con este pequeño videíto, lamentablemente a los que lo encontraron mal hecho, que sigan pensando que estuvo mal hecho, para mí estuvo bien hecho, porque como le digo, yo no me quedo dado de nadie, eso fue buscado, buscado, y a Daniel, que también cogió su doplo mazo, por tal y que quede tirándome botella, como de lambón, como si ese problema era con él, me devolví como el exterminador y lo arreglé, por fresco, porque maricón, el problema contigo, para tú estar tirando botella, yo tengo problema contigo, para tú estás metiendo conmigo, está viendo que están dando tiros y tú querías uno, no te di uno, no te di dos, pues lambón, lambón, coge ahí, y qué, llame que voy a coger un bol y te voy a terminar de romper las otras dos patas, lambón, pues tú tienes que tener cuatro patas, lambón.